Chiquilinas, a ver, tengo tantas cosas para contarles. Es una quinceañera, es una quinceañera, es una quinceañera. Y como tal, viste sus mejores galas, ¿me explico? Encontró, encontró, no, yo no sé si lo quiero mostrar. Hablamos de Paola Adalto, 15 años en las marchas de la universidad. Yo les pido, por favor, que vean el luquete de Paola Adalto. No, 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 es impresionante. Si hay lo que distinga Paola Adalto es eso. Muchas gracias, estoy súper honrada de cumplir 15 años abriendo la marcha por la diversidad. Es un honor y es un privilegio, sin dudas. Estamos hablando de la marcha más grande del año, del país, más de 130.000 personas en la calle y es un privilegio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para tus 15? ¿Qué pregunta? Celebrar, celebrar, ya estoy celebrando y agradecida que ustedes están acá para poder contarlo. Y por supuesto el orgullo también de lo que es luchar. Y mis 15 los voy a celebrar con 130.000 personas, ¿qué tal? Claro, claro, andás floja de cumpleaños. En un momento en donde todo además tiene ciertas diferencias, porque se hace por Libertador para que haya más distancia. Obviamente la 1 de mayo es un lugar hiperabierto y me imagino que la distribución también debe tener que ver con esto, ¿no? Sí, exactamente. La coordinadora misma de la marcha, por decisiones, no tendremos escenario, por supuesto que no podemos hacer aglomeraciones. Entonces el final, que siempre era con escenario, este año se suprime. Nos vamos a la avenida, bueno, que es el doble de ancho, ¿no? Y luego también tenemos diferentes maneras de separar a las personas y a la gente. Nadie se puede unir sin tapabocas y esperamos que asimismo poder marchar por el orgullo que es celebrar la diversidad. Nada más que tienen que hacer caso porque esto es cumpleaños. Es mi cumpleaños. Esto sí no te pueden decir nada. Claro, totalmente. No, realmente no. Tendrían que hacernos caso, sin dudas, y celebrar, que es lo más importante. Ya me contaron que estuvieron en la previa. Sí, 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 está divino. Están esperando, Bárbaro. Hay gente que se acerquen porque hasta las 19 horas que no arranca la feria, la marcha, perdón, la feria está disponible para que vayan a visitarla, que puedan ver todo lo que hay allí. Vos perdóname, pero la gente que está allá con luces, veo un chico de azul. ¿Son amigos de ellos que están escondidos traen un árbol o me parece a mí? Son mis amigos. De a poco la ciudad se va movilizando y los amigos van apareciendo, cada uno con sus mejores galas, con sus looks. Es un día muy especial y aprovechamos justamente para lucir como queremos. Nada más y nada menos que Kevin Miranda, que tengo el honor de contar con él para las fotos hoy. Elías Caballero, que nos hace este peinado fabuloso y este make-up. Y vamos a vivirlo a mil. Pará, ¿hace cuánto no hace fotos para un 15? Es una gran pregunta. Hace un montón, un montón. Hice el último viernes 13 que anunciaron cuarentena y no pudimos hacer más. ¿Y tu primer 15 entonces después de la pandemia? Sí, olvídate. Hoy se festeja fuerte. Toda la pandemia que estuvimos esperando para festejar, hoy es un día para festejar. Y lo mezclás con trabajo, porque quieras o no tenés que estar, ¿no? ¿Cómo la llevas eso? Y bueno, y así... ¿Hasta qué hora trabaja Kevin, fotógrafo? Y Kevin, fotógrafo, ya hoy no trabaja. Hoy disfruta Kevin, fotógrafo. Le saco fotos a la bomba de Paola de Alto, que miren lo que es. Amiga que me invita desde el año pasado a la marcha para sacarle fotos. Y pasándola lindo y trabajando a la vez. Te veo tirado de tapabocas, además. Te veo tirado de tapabocas. Sí, siempre cuidándonos, tomando las medidas que corresponden para la seguridad y a festejar nomás. Vamos arriba. ¡Feliz marcha, vení! Contame, porque esto es importante. Miren el pelo. Si te pido, por favor, ahí va la cara mirando hacia allá como para poder observar. ¿Cuánto estuviste haciendo de esto, maestro? No, estuvimos solamente una hora, en general durante el make-up y peinado. O sea, ya como trabajamos bastante con Paola, ya conocemos, sabemos a qué vamos y lo hacemos rápido y práctico. ¿Lo elegiste vos o lo elegiste vos? Los creamos siempre en conjunto. Yo confío mucho en la creatividad de Elías Caballero por algo hace tantos años que me ha creado tantos looks icónicos que llevo adelante. Y entre los dos lo creamos, pero el mérito es de él, obvio. Te quiero hacer una pregunta y te voy a sacar del lookete y te voy a llevar a la primer. La primera marcha que fuiste, ¿no? La primera marcha no era marcha para empezar. Era un tablado en la Plaza de Libertad que no llegaba ni siquiera a escenario. Era un tablado literal a 20 centímetros del suelo. No hubo marcha. Allí pusimos música y éramos, no sé, 200 personas, algo así. Y bueno, todo como... ¿Cuál fue la que te acordás que decís, Bota? Esta fue un quiebre. O sea, a partir de esta marcha cambió. Sí, yo creo que fue la de 2009, que fue un crecimiento gigante. Y luego la de 2017, son las dos que más remarco. ¿Por qué? ¿Por la gente o por qué? Por la cantidad de gente, por la cantidad de gente. La de 2017 hubo un quiebre gigante y ahí fue cuando nos dimos cuenta que 18 de julio estaba quedando chico, que realmente ya había que cambiar de lugar. ¿Ustedes cuentan lo que acabas de decir, no? Digo, para dimensionar de lo que estamos hablando. No, 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 realmente tremendo. Aparte, es muy intenso estar ahí sintiendo la vibra de esa gente. Es algo que te pasa, una energía que te atraviesa, que la recibís y al mismo tiempo la estás dando. Y lo que es darlo todo es un sentimiento único. Y hoy que tengo los 15, como toda quinceañera, tengo escolta, también tengo el cortejo. Ah, eso va a ser, ya me imagino. Porque estaré nada más y nada menos que con Fan Cup, que es la escuela de danzas urbanas que promueven siempre la igualdad y los espacios de libres de acoso. Y ellos estarán a través de Glamazon escoltando lo que es el camión, haciendo diferentes performances durante las seis paradas que vamos a hacer por Avenida del Libertador. Al no tener escenario, como te contábamos hoy, vamos a hacer seis paradas y durante esas seis paradas se suceden diferentes performances. ¿A qué hora termina? ¿Hasta cuándo tira, más o menos? Nosotros calculamos que nos va a llevar un par de horas, un poquito más de lo que nos lleva por 18, porque además queremos marchar incluso hasta más lento, bajarle el ritmo, porque eso también nos va a ayudar a separarnos. Por ejemplo, también la melaza, que amamos las tamboreras, van a usar una parte muy importante de la marcha justamente también para separarla y hacer que sea más lento el ritmo. Así que en unas dos horas queda todo. O sea, va a estar explotado. Bueno, esperemos que se aguante, chiquilina. Yo no sé si ustedes saben algo de pronósticos de lo que va a pasar durante estas horas. No sé si vos miraste o si ni mirás para no calentarte. Mirá, ya hemos tenido en estos 16 años, 15 para mí, ya hemos tenido lluvia. En 2017 llovió. Y suena más lindo, me decían a mí cuando íbamos al estadio. Y te lo comparo. Sí, mirá, hemos puesto tipo así nylon arriba de las bandejas y seguimos adelante. O sea, no nos para nada ni nadie, literal. Sí. Me encanta, me encanta. Chiquilinas, ¿saben algo? Estamos mirando. Mirá, yo me acabo de fijar y para la hora en realidad me da 40% de probabilidad de lluvia. 40% de probabilidad de lluvia para las 7, digamos. Después aumenta un poquito. Mirá, con 40% no salvás un examen. No salvás un examen con 40%. Así que no, no, digo. Pero no, no, no. Olvidate, no pasa nada. No importa, lo que importa es la actitud. No se suspende por lluvia. Ya hemos marchado bajo lluvia. Ya hemos marchado bajo lluvia y no hay ningún problema. De hecho, el tema principal de este año, Lady Gaga y Ariana Grande, Reino en mí, sería como más que adecuado para este momento. Mágico. La gente en las redes sociales me está diciendo todo el tiempo, Pau, cuando yo iba a poner Reino en mí, que vamos a bailarlo dándolo todo. Viste que él dice y siempre te piensa en clave de tema. Exacto. Es increíble, claro. Es increíble. Y tenemos todos los himnos preparados porque tratamos siempre, además, de contemplar dentro de la diversidad, por supuesto, los géneros musicales tan, tan amplios que hay. Fíjate que vienen familias, hay personas de todas las edades que marchan con nosotros y que escuchan diferentes géneros musicales de todo tipo. Entonces, hay cumbia, hay los clásicos de siempre, hay 70s, 80s, 90s, hay mucho pop, hay house, hay de todo. No me vuelvo loco, perdona. Yo estaba, me vuelvo loco con mi tapabocas. ¿Cómo la llevas con ese? Este es bárbaro, sí. Aparte, ha sido glamoroso gracias a Stephen Vázquez, que lo diseñó. Pero para la noche tenemos... Hay una sorpresa. Una bomba para la noche, que todavía no se ha visto por acá. Solo digo una palabra, ¿te parece? Por favor. Audio rítmico. Con eso ya está. ¡Opa! Yo lo vi eso. Te va a bailar la cara. Sos una genia. Yo lo vi eso, Lady Gaga. Felices 15. Claro, exactamente, Lady Gaga. Te lo copió a vos, Lady Gaga. Lady Gaga me vive copiando. ¡Oh, Lady Gaga! Vamos a llamarla ahora, le vamos a mandarle un WhatsApp y la vamos. Dale, porque a mí me bloqueó. Yo ya le dije. A mí me tiene podrido. Sos nuestra Lady Gaga. Nos manda para que saquemos una nota de la expertina y digo, mirá que estamos al palo. No podemos, no podemos. Pau, muchísimas gracias. Vamos arriba a disfrutar. Feliz marcha y felices 15. Muchas gracias. Por favor. Un abrazo largo. Espectacular, Darito. Exactamente, ¿quién la conoces? ¿Quién sos, Lady Gaga? ¿Quién te crees, Lady Gaga? Claro. Impresionante. Espectacular, Darito. Todos los que vayan van a ver. Fue maravilloso tu encuentro con Paula. Con usted, chiquita. Fue maravilloso tu encuentro con Paula.